Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de fútbol picante. No, Henry Martín no es la opción uno para jugar como delantero titular el próximo jueves 23 de marzo. Primero, porque no va a ser el viaje a Surinam. Lo que nos han dicho es que Henry Martín se queda en la Ciudad de México para preparar el duelo contra Jamaica, donde seguramente tendrá actividad en la cancha del Estadio Azteca. El que se perfila para jugar de inicio frente a Surinam este jueves 23 de marzo es Santiago Jiménez, que es uno de los jugadores que juegan en Europa, que sí realizaron el viaje al país centroamericano. Entonces, en resumidas cuentas, no habrá Henry Martín, no está convocado para este encuentro. Entonces, seguramente veremos al atacante del Feyenoord ir de inicio frente a Surinam. ¿Qué sistema o qué formación estaría utilizando el señor Coca para este partido? Mira, lo que supimos que trabajó el día de hoy aquí en el CAR es algo muy similar a un 4-4-2. Lo que estuvo entrenando, estuvo como titulares elementos como Carlos Acevedo en la portería, estuvo también Néstor Araujo con el Stich Angulo, estuvo Kevin Álvarez, estuvo también Gerardo Arteaga, este hombre del Genk, que es uno de los europeos que va a realizar el viaje. Supimos también que estuvo el Chiquito Sánchez con Fernando Beltrán, estuvo Uriel Antuna también, va a estar el Chaquito, obviamente, él no pudo entrenar porque todavía no reporta con Selección Mexicana, la da directamente en Surinam. Y vamos a ver el extremo izquierdo, cómo lo utiliza, puede ser una de las opciones Eric Gutiérrez o puede ser algún otro atacante que prefiera Diego Coca para iniciar frente al cuadro de Surinam. Todo esto se tiene que decidir en el entrenamiento de mañana, que es el último antes del partido del 23 de marzo allá en Surinam. Entonces, seguramente ahí ya sabremos una situación más cercana al 11 que arrancará el próximo jueves, pero de momento esto fue lo que trabajó Diego Coca en el centro de alto rendimiento. Y también comentar que en punto de las 12.05 de la tarde se abrieron las puertas del CAR, salieron cinco camionetas blancas acompañados por policías de la Ciudad de México que fueron escoltando a la delegación mexicana en este trayecto que van a hacer hasta el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, donde tomarán el vuelo charter que los llevará a Surinam en las próximas horas. Perfecto, ahí justamente las imágenes de la salida. César, muchísimas gracias. Vamos a escuchar declaraciones de Coca sobre el tema de Henry Martín. Adelante. Hay jugadores que ya tienen como un proceso. Recién estoy hablando con Henry, que ya lo conocía de Tijuana, sé la clase de persona que es. Es un líder dentro de la cancha y es un líder que necesitamos también que transmita a los compañeros. Así que voy identificando y comprometiendo cada vez más jugadores. Por eso te digo, estoy muy contento porque he hablado con la gran mayoría y todos tienen muchísimo deseo de poder transmitir esta idea de cambio, de mejora, de competitividad interna, de buscar llevar a la selección a otro nivel, como siempre lo digo. Henry Martín, en el último año, revise usted 30 goles en todas las competencias. En el último año, 30 goles en todas las competencias. 24 de Liga. Anotó un gol en el Mundial. Líder de goleo actual en Liga. Líder de goleo actual en Liga. Casi un gol por partido. 11 anotaciones en 12 partidos y 4 asistencias. Dionisio Estrada, ¿debería ser Henry el centro delantero titular de la selección mexicana, al menos en los siguientes dos años? No, yo creo que pueden jugar los dos. Santiago Jiménez y Henry Martín, perfectamente. Si jugaba con Furch y Quiñones, ¿por qué no va a poder jugar con estos dos? ¿Y quién va a ser de qué? Lo que sí me extraña es que haya entrenado para enfrentar a su lineal con un 4-4-2. No sé el otro delantero a quién haya podido probar o si esté pensando en alguien que vaya por fuera y que acompañe nada más a Santiago Jiménez. Porque de acuerdo a lo que nos dice, aunque no entrenó porque no ha llegado, va a jugar Santiago Jiménez. Entonces, o no sé si la otra es que aunque él por lo regular juega con ese 4-4-2, ahora podamos ver un 4-2-3-1. ¿Es Henry Martín o debería ser la primera opción para Coca o no? No, yo estoy con Dionisio, lo describe muy bien. Bien, creo que acá pasa más porque tengo entendido hay un vuelo directo de Países Bajos hacia Surinam, que ha sido una colonia holandesa. Por eso se decide que vaya él allá y decidirse por Henry que se quede en México. Pero por lo que ha venido trabajando en el esquema de juego de Coca, de utilizar a dos ejes de ataque, funciona perfecto la combinación Santiago con Henry. Y esos dos tendrían que ser. Sí, sí, sí. Hoy por hoy son por mucho los mejores delanteros mexicanos. O te quieres meter a Chicharito y vamos a empezar otra vez con ese cuento de que Chicharito si tienen que ser convocados. Que podría ser, ¿eh? O quieres meter a Rodríguez. Pero como combinación, en este momento yo creo que no hay mejor que Santi y Henry. Está lesionado. Uno es zurdo, el otro es derecho. Los dos juegan bien, incluso de espaldas a largo. Fuera del área juegan bien. Fuera del área juegan bien, los dos. Pero esos dos deben ser los delanteros. O sea, en este momento, el momento futbolístico, el inicio de esta etapa nueva de selección con la dirección de Coca, yo digo que tienen que ser esos dos. Sí, porque para el fin de mundial, Henry tendría ya 34. Henry tendría ya 34. Ahora, lo que sí me queda claro es que ahora en el tema de Henry Martín, el que no haya hecho el viaje, y pienso, ¿no? Me estoy queriendo meter en la cabeza de Diego Coca. Ha de haber dicho, Surinam es un rival mucho menos complicado que lo que puede ser Jamaica. Y para Jamaica voy a necesitar quizás jugadores igual más experimentados. Y creo que desde ahí sí apunta, como lo dijo Caballero, a que Henry esté en el partido contra Jamaica. Por esa experiencia. Jamaica, que Henry ha marcado diferencia en esos partidos contra Jamaica. Bueno, es más, en los dos partidos eliminatorios, metió gol, en el Azteca y allá. Entonces, creo que así lo está visualizando Diego Coca. Eso no significa que en el partido de vuelta, no podamos ver a Santiago, perdón, en el partido contra Jamaica, no podamos ver a Santiago Jiménez. Funes Mori ya no es opción para el tri. No, yo creo que sí. Está teniendo un torneo muy interesante, Funes Mori, como que se recompuso y anda otra vez fino de cara a portería. A mí me gusta que... Otra vez desapareció en un clásico, como suele pasar con él. Pero el torneo ha sido muy bueno de Funes Mori con rayados. No está a la altura ni de Santiago, ni de Henry, ni mucho menos. No deberíamos descartarlo ahorita, sobre todo porque lo hemos platicado mil veces en México, no sobran los delanteros. Si él anda en buen momento, tienes que llamarlo. Y tampoco estás como para darte esos lujos, ¿no? Descartes. Descartes. Por eso, ver los antecedentes, sabes que aprovecha, capitaliza todo, que se compenetre el grupo, que entiendan la idea futbolística de Diego Coca, que se den los resultados y sobre todo el funcionamiento general, ¿no? Por pensar en victorias en esos dos partidos, yo creo que lo tenemos pronosticado todos. Ahora, ¿quién tendría que hacerla en esta analogía? ¿Quién tendría que hacerla de Furchi? ¿Quién tendría que hacerla de Quiñones? No, es que yo pienso que se la pueden alternar fácilmente. Ah, ellos sí se la pueden alternar. Sí, sí, sí. A mí me da la impresión que por momentos puedes votar a Santi Jiménez y dejar como más referente a Henry, o viceversa, en algún momento. Creo que los dos tienen esa cualidad, ¿no? Esa movilidad. Esa movilidad. Para jugar de ataque o para salir del área. En realidad, ninguno de los dos tiene... Lo de Quiñones. Lo de Quiñones no lo tiene, para mí, ninguno de los dos. Ninguno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Con Quiñones, sí, te apareces como un centro delantero y de repente, y cada vez que pisa el área es peligrosísimo. Es veloz y te arrastra de morir el balón. ¿Cuánto tiempo juega muy atrás? Arranca de ahí, pelea mucho, se mete mucho. Tiene un sacrificio muy importante, Quiñones. Ese desgaste Henry lo tenía cuando Oribe Peralta era el centro delantero. De las Águilas de la América. Ese desgaste, por ejemplo, de ser el segundo delantero lo tenía el Chaquito Jiménez cuando el cabeza Rodríguez era el centro delantero. El centro delantero de la máquina cementera de la Cruz Azul en 4x9, donde metió 50 goles. Pero si le ves, por ejemplo, la movilidad. No estoy diciendo que sea lento, pero es de zancada un poco más Santi que Quiñones. Claro. Quiñones. O sea, es un búfalo. Y Santi me da la impresión que tiene más velocidad que el propio Gembre. ¿Te da esa impresión? Sí, sí, sí. Habría que comprobarlo. Sí, pero me da la impresión que sí la tiene, ¿no? Y como que la ha desarrollado más ahora estando en el fútbol de Holanda. A Henry como que a veces le cuesta, como que lo siento. Fíjate, aunque Henry es menos alto que Santi Jiménez, y siempre al jugador alto le dices, es más tosco en sus movimientos, siento que a Henry le cuesta más esa clase de movimientos. Lo siento más tosco que al propio Santi Jiménez. Ahora, por ejemplo, en trazos largos, Henry, o sea, los dos cubren bien el balón. Sí. Uno por una capacidad física y el otro por colmillo, entre otras cosas. No, y que está fuerte, Henry. No, los dos tienen capacidad física, importante. Los dos, sí. Vamos a la pausa. Pausa. Así que debe ser, Henry, la primera opción para Coca. Es compatible con el Chiquito Jiménez.